Las lágrimas de un recluso salieron del alma, causaba el grandal que produjo la noticia de que el cuniacán plantelando a su hermano fue de dos respuestas, dos claves en catorce, y uno palo de los diálogos y el que le llore en su nombre, como yo le llore en nombre, Daniel es su hermano en octubre 13 en el 12, en octubre 12 viejos, muestras escenarios y el que le lloró la felicidad, batalla bucena, los dos son trabalios a los veintiocho soldados, fuertemente hermanos, no trajo el escenario y a los veintiocho soldados, fuertemente hermanos, no trajo el escenario ahi acerquense de la rosa, pero esta sonrisa ya tiene los guachos Y esta vez no viene el sol, y en toda color, a los de los gachos. Todos se van a comer sobrinos, a la riqueza que no, cargando a los guachos. Pero después no se despea, la iglesia de copiar, el dedo se engancha. La iglesia de la sondera, le tiró la riqueza y contestaba. Con una supercancion, con la obra de perro, el dedo se agarracaba. La riqueza ganaba un tiempo, ayer cuatrocientos, y no disparaba. Con una supercancion, con una supercancion, con una supercancion. La riqueza ganaba un tiempo, ayer cuatrocientos. en los vidales, los hizo correr en el muro, su carne y su humo, en las escasas pesares. Ya se lo hizo muchas veces, cuando le decen en varios lugares. Lo llevaron, lo llevamos, a ellos que no lo recogieron, cuentan que los atrapados del cielo, volando al viejón, despidieron. Lo cayó con sentido, todo en el luchino, yo te lo soñero. Deja ser el cuerpo, su fuerte, se rienten y mienten, bailan el soltero. Descansa en paz, compadre, bailando conmigo, al verbo mirara. A la cielo, su cocheo, de protestación, me canto extrañaba. Dejo malo que me dolen ranto, no saben cuantos, cuando me he sacado. Son palabras de Gabriel, mi hermano Manuel, hombre de sangre y bravo.